La Fiscalía chilena informó este lunes que actualmente investiga 36 casos de abusos sexuales cometidos en los últimos años por miembros de la Iglesia Católica en el país, en medio de un reciente escándalo que ha provocado la salida de algunos obispos. ¿Qué es el organismo? De un total de 144 causas estudiadas, 108 terminaron por distintos motivos como sentencias condenatorias, sobreseimientos y absoluciones. De ellas, 22 corresponden a abusos cometidos antes del 2000. La publicación de los casos busca «tener claridad respecto de la cantidad de investigaciones vigentes que tenemos en Fiscalía», dijo Luis Torres, jefe de la Unidad de Delitos Sexuales. El funcionario agregó que quieren «garantizar en todos los casos el derecho de las víctimas de poder denunciar y también poder entregar una coherencia institucional como respuesta a estos mismos delitos». Denuncias contra diversos miembros de la Iglesia Católica llevaron este año al Papa Francisco a abrir una investigación que ha generado la salida de obispos y otros sacerdotes acusados de realizar o encubrir abusos contra menores. Papa Francisco acepta renuncias contra menores. Papa Francisco acepta renuncias de obispos chilenos de Rancagua y Talcala Fiscalía e informó que entre los prelados investigados que pertenecen a una congregación religiosa, se encuentran 16 salesianos y 15 maristas. En junio, el Papa aceptó la renuncia de cinco obispos implicados en investigaciones de abusos, incluyendo a Juan Barros quien se convirtió en el centro de la polémica al ser acusado de encubrir los crímenes de su mentor, el sacerdote Fernando Garadima. Con información de Reuters Map.